Es increíble lo que uno puede lograr en la vida, y yo soy un ejemplo de eso. Yo he logrado un éxito que en un momento era solo un sueño, pero se hizo realidad con esfuerzo y trabajo. Y ustedes pueden lograrlo. Yo puedo ayudarles a lograr que estén donde yo estoy, vivir el sueño que yo estoy viviendo. Pero créanme, ustedes también lo pueden lograr. Ustedes pueden tener lo que yo tengo. Ustedes pueden estar donde yo estoy. Pueden lograrlo.